Hola, soy Esperanza de Tejiendo Perú y continuando con nuestros trabajos que estamos haciendo primavera-verano hemos hecho estos boleros que están hechos solamente con 10 grannys o cuadrados tejidos a crochet El granny está tejido de tal forma que si ustedes agregan una hilera más o disminuyen menos entonces logran las diferentes tallas, como por ejemplo este bolero que es una talla mediana Este es el bolero pequeño, está hecho también con los 10 grannys pero hecho con una hilera menos que este de acá que es el mediano Lo que hemos usado para hacer estos boleros es este hilo de algodón delgado que hemos necesitado 90 gramos para hacer el bolero pequeño y 125 para hacer el bolero mediano También hemos usado aguja para perder los hilos, este crochet de 3.25 milímetros y la tijera Para hacer este bolero necesitamos tejer 10 cuadrados como este o granny, este es el cuadrado Acá al costado, esta es la parte de abajo y esta es la otra parte Tiene al centro un diseño de flores y luego tiene adornos de estas piñas Para hacer este cuadrado iniciamos con 4 cadenas y luego las unimos con un punto deslizado Entonces se forma un aro, entonces ahora vamos a poner 12 varetas dentro de ese aro que se ha formado Y la primera se forma con 3 cadenas, luego lazada y vamos tejiendo las 12 varetas Acá tendrían 2, luego sería 3, así hasta que tengan 12 varetas Ya tengo las 12 varetas, entonces vamos a cerrar con un punto deslizado a la tercera cadena con la que iniciamos el tejido Entonces cierran con un punto deslizado y así ya terminó la hilera 1 Ahora, la hilera 2 vamos a hacer arcos de 5 cadenas Entonces hacemos 1 cadena y luego al iniciar vamos a hacer un medio punto Entonces hacemos medio punto y 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 Entonces volvemos a poner un medio punto en la siguiente cadena y 5 cadenas Este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo hasta que tengan los 12 arcos que se forman con las 5 cadenas Acá ya terminé los 11 arcos, entonces para hacer el arco número 12 vamos a hacer de manera que nos vamos a quedar al centro Entonces hacemos 1, 2 cadenas y 1 vareta Y esta vareta la enganchamos en el primer arco que hicimos, en el primer medio punto Entonces de esta forma nos quedamos en el centro del arco Entonces así ya hemos terminado la hilera 2 Para comenzar la hilera 3 vamos a hacer 1 cadena y tejemos un medio punto 1, 2, 3, 4, 5 Ese es el motivo que se va a repetir, o sea, el siguiente medio punto lo tejen en el arco de la hilera anterior Entonces así comenzamos con un medio punto y una cadena de 5 2, 3, 4, 5 Este es el motivo que van a ir repitiendo durante toda la hilera Acá ya tengo los 11 arcos completos y el arco 12 sí lo vamos a hacer con las 5 cadenas 2, 3, 4, 5 Y vamos a engancharlo con un punto deslizado en el medio punto con que iniciamos ¿Ven? Así Entonces así ha quedado terminada la hilera 3 En la hilera 4 vamos a hacer una piña en cada arco de 6 vueltas ¿Ven? Entonces para eso vamos a deslizarnos a la segunda cadena ¿Ven? Ustedes tienen una, dos, a esta cadena se deslizan así con un punto deslizado Y vamos a comenzar a hacer la piña Entonces comenzamos con tres cadenas y vamos a hacer con una vareta pero doble Entonces enganchamos dos veces, hacemos dos lazadas Enganchan en el arco y jalan una y dos Hasta ahí nomás Entonces vuelven a hacer dos lazadas Vuelven a hacer la vareta sin terminar ¿Ven? Así Esta sería tres, así hasta que tengan seis Acá ya terminé todas las varetas sin terminar para formar la piña Y como ustedes ven tienen seis puntos en el crochet Entonces vamos a cerrarlo Y aseguramos con una cadena Entonces ahora una vez que aseguran con la cadena Recién vamos a comenzar a contar las cinco cadenas Una, dos, tres, cuatro, cinco ¿Ven? Este es el motivo que hay que repetir Entonces ahora vamos a hacer nuevamente otra piña ¿Ven? Dan dos lazadas y van formando la piña en el siguiente arco Pero acuérdense que es sin terminar Así hasta que tengan seis varetas sin terminar Acá ya terminé la piña de las seis varetas dobles sin terminar Pero ustedes se dan cuenta que acá nos quedan siete puntos en el crochet ¿Por qué? Porque el séptimo es de la cadenita que ya estamos uniendo las piñas Entonces igual ustedes cierran y luego con una cadena Entonces tejen sus cinco cadenas Una, dos, tres, cuatro, cinco Entonces así es el segundo motivo Ustedes van haciendo todas las piñas con las cadenas todo alrededor Acá ya estoy terminando la hilera cuatro Entonces lo que falta para terminar el motivo son las cinco cadenas Pero vamos a reemplazarla con dos cadenas y una vareta para poder quedarnos al centro Entonces hago dos cadenas y luego una lazada para la vareta Y la enganchamos encima de la primera piña que hicimos Entonces así ya quedamos esta hilera terminada Y nos quedamos en el centro de las cinco cadenas En este diagrama ustedes pueden ver que luego de haber tejido las cuatro primeras hileras Todavía el tejido queda en círculo porque no hemos formado las esquinas Si ustedes quieren seguir viendo este diagrama pueden ponerle pausa al video Ahora vamos a empezar la hilera cinco ya formando las esquinas Entonces el motivo que ustedes van a ir repitiendo es este Hacemos tres cadenas para una vareta Y vamos a hacer una piña O sea tejemos una vareta doble sin terminar Ahí van dos Otra vareta doble sin terminar Tres Así hasta que tengan seis varetas dobles sin terminar Acá ya tengo los seis varetas dobles sin terminar Entonces vamos a cerrar y enganchamos con una cadenita Entonces ahora vamos a tejer cinco cadenas Una, dos, tres, cuatro y cinco Y vamos a hacer un medio punto en el siguiente arco de la hilera anterior Entonces hacemos el medio punto Luego vamos a tejer otra vez cinco cadenas Dos, tres, cuatro, cinco Volvemos a engancharlo en el siguiente arco de la hilera anterior Y ahora vamos a tejer cinco cadenas Una, dos, tres, cuatro y cinco Y vamos a formar en el siguiente arco otra piña de varetas dobles Entonces hacemos una vareta doble sin terminar Así hasta que tengan las seis varetas dobles Una vez que ya tengan las seis varetas dobles sin terminar Lo cerramos y lo enganchamos con una cadenita Y terminamos con cinco cadenas el motivo Una, dos, tres, cuatro, cinco Entonces ahora para volver a hacer el motivo Vamos a repetir acá Vamos a hacer otra piña Entonces hacen piña, cadena, cadena Y luego la piña Y así ya se van formando las cuatro esquinas Porque acá está formada una sola, un solo lado del cuadrado Ahora vamos a empezar el siguiente motivo Haciendo la piña en el mismo arco que en el que hemos hecho la última Entonces hacemos las seis varetas dobles sin terminar Van dos, hasta que tengan así Las seis varetas dobles sin terminar Ahora vamos a cerrar ya con una cadena Y enganchamos con una cadena la piña ¿Ven? Entonces luego tejen cinco cadenas Una, dos, tres, cuatro, cinco Y así ustedes van a seguir tejiendo el motivo Lo que quería yo que ustedes vean es cómo se van formando las esquinas Entonces en cada esquina van a tener ustedes estas dos piñas separadas por cinco cadenas Acá ya terminé la hilera cinco Y como ustedes ven ya se han formado las esquinas Entonces ahora vamos a volver a terminar con dos cadenas Una, dos y una vareta simple A enganchamos en la primera piña que hicimos ¿Ven? Entonces hacemos la vareta Y así estamos quedando nuevamente en el centro Para poder seguir la siguiente hilera En este diagrama con las cinco hileras Entonces ya ustedes ven que ya están formadas las cuatro esquinas Ahora vamos a aprender la hilera seis Que es la que ustedes van a ir repitiendo Para seguir formando este cuadrado el tamaño que deseen Ahora vamos a tejer la hilera seis Que es muy sencilla Es más o menos parecida a la hilera cinco Pero con la diferencia que siempre Vamos a ir formando las dos piñas en las esquinas Pero vamos a tener un arco más antes de llegar a la otra esquina El motivo es así Entonces vamos a tejer tres cadenas Que equivale a la vareta doble Entonces ahora vamos a hacer cinco varetas dobles sin terminar Para terminar esta piña Acá va dos Esta sería la tres Y así ustedes hasta que tengan las seis varetas dobles sin terminar Acá ya tengo las seis varetas dobles Para formar la piña La cerramos con una cadena Y vamos a tejer cinco cadenas Una, dos, tres, cuatro, cinco Enganchamos en el siguiente arco de la hilera anterior Con un medio punto Luego cinco cadenas Dos, tres, cuatro, cinco En el siguiente arco enganchamos con un medio punto Luego tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco Enganchamos en el siguiente arco con un medio punto Y luego vamos a tejer cinco cadenas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y vamos a formar la piña doble O sea, va uno Acuérdense que estas piñas están formadas con varetas dobles sin terminar Así ustedes van tejiendo las varetas dobles hasta que tengan seis varetas para formar la piña Ahora terminamos ya la piña Ahora terminamos ya la piña con una cadena y enganchamos con una cadenita Entonces ahora vamos a terminar con dos, tres, cuatro, cinco cadenas Entonces este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo todo alrededor Hasta acá ya son las seis hileras que tiene este cuadrado Entonces para el bolero pequeño hemos hecho así de seis hileras Para el bolero mediano hemos hecho este cuadrado de siete hileras Y ustedes si ustedes desean hacer un bolero más grande Entonces le ponen una hilera más al cuadrado Para hacer estos boleros ustedes tienen que tejer diez grandes Como ven, van seis en la espalda Ven acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y luego van a hacer dos por cada delantera Estos boleros quedan abiertos, o sea, no se cierran en el centro El ancho de la espalda de este bolero pequeño tiene treinta y seis centímetros ¿Por qué? Porque tiene tres cuadrados que cada uno mide doce centímetros de ancho Y está tejido con el crochet de tres punto veinticinco y el hilo de algodón delgado No se olviden que cada granny para este bolero pequeño tiene seis hileras El bolero mediano tiene cuarenta y dos centímetros de ancho de espalda Porque cada granny mide catorce centímetros de cada lado Y está tejido también con el hilo de algodón delgado Y el crochet de tres punto veinticinco y por siete hileras Ahora vamos a ver cómo se unen estos grannys para formar la espalda En este caso estamos haciendo el pequeño porque tiene seis hileras Entonces el primer granny tiene que estar completo Ustedes tejen uno completo y lo cierran para poder unir con los otros Para unir estos dos grannys, o sea uno entero y el otro Ustedes van a tejer hasta la hilera cinco Y vamos a hacer solamente un lado de la hilera seis Para luego unir por este lado Acá ya estoy terminando un lado pero he tejido la piña Y vamos a unir con las cinco cadenas Pero primero vamos a hacer las dos cadenas Una, dos Luego vamos a enfrentar revés con revés de los grannys Ven Y unimos con la esquina Esta es la cinco cadenas del granny listo Ven acá están las dos piñas y esta es la cinco cadenas Entonces vamos a unir con un medio punto Que sería ya la tercera cadena Luego vamos a tejer dos cadenas más Entonces así ya tenemos las cinco cadenas Que van a estar entre las piñas de la esquina Entonces una vez que ya ustedes tengan estas cinco cadenas Entonces vuelven a hacer la piña en el mismo arco de la primera piña O sea esta es la esquina Acá ya se unió las dos esquinas Entonces ahora vamos a hacer la unión de los arcos Entonces hacemos Primero enfrentan revés con revés Entonces vamos a hacer de las cinco cadenas Solamente vamos a tejer dos Ven una, dos Luego ¿Qué arco vamos a...? Ustedes ubican en qué arco vamos a unir Es este que queda después de la piña Entonces enganchan el arco que van a unir Hacen un medio punto que equivale a la tercera cadena Y luego van a tejer dos cadenas más Entonces ya formaron las cinco cadenas Enganchamos en el siguiente arco Ven con un medio punto Y volvemos a repetir Dos cadenas Enganchan el otro granny Así con un medio punto El arco Y terminan con dos cadenas más Ven así Ustedes van a ir enganchando los arcos Acá Ya hemos unido todas las arcos Entonces ahora vamos a unir ya nuevamente las esquinas Ahora vamos a hacer la primera piña Ustedes van formando la primera piña con seis varetas dobles sin terminar Acá Ya terminé la piña Entonces ahora vamos a unir la otra esquina Enfrentamos nuevamente revés con revés Y vamos a tejer las dos cadenas Una, dos Luego la tercera cadena lo hacemos en el otro granny Para poder unirlo Lo hacen como un medio punto Y luego terminan con dos cadenas Entonces así ya está unida esta esquina Y luego vamos a comenzar de nuevo Haciendo la piña Y haciendo todo alrededor Una vez que ya hemos unido estos dos cuadrados o granis Entonces vamos a unir este tercero siempre por un lado Luego vamos a unir el cuarto por este lado Ahora el quinto ustedes van a unirlo comenzando de este lado Comienzan el otro lado y ya está unido el quinto Y el sexto también comienza por este lado y por este dos lados Entonces así ya están unidos los seis cuadrados Para hacer la delantera vamos a unir este cuadrado por la parte del hombro En la parte de la derecha Y también el otro granny o cuadrado también lo unen por la parte del hombro Estamos haciendo en cuadrados de otros colores para que se vea mejor Para unir las dos partes de la delantera Entonces en este siguiente granny Ustedes tejen solamente un lado Luego van a unir los dos granis de la delantera Pero a la hora de unir a la parte de la espalda Van a dejar la esquina libre Y recién se va a comenzar la unión A partir del siguiente arco Para que la manga quede más amplia Acá ya llegué a la esquina Y en vez de unirla en este momento con la parte de abajo O sea con la espalda Esta esquina la voy a dejar libre Y recién la unión va a ser a partir de este siguiente arco Para que el ancho de la manga sea más grande Tejo dos cadenas Enganchamos en la esquina Con un medio punto Y luego tejo con dos cadenas más Entonces ahora lo que toca es hacer otra piña En este mismo arco de la esquina Ya terminé la piña Y como ven ustedes Esta esquina queda libre Igual que la parte Esta esquina de la parte de abajo Entonces ahora vamos a unir a partir de este arco Entonces tejemos Una, dos Luego vamos a tejer La tercera cadena Que es un medio punto Luego vamos a hacer dos más Y vamos a unir a este arco Ven Hacemos un medio punto Luego tejemos Una, dos Volvemos al arco de la espalda Entonces hacemos así Otro medio punto Luego tejemos dos cadenas más Volvemos al arco de la delantera Ven Tejemos dos cadenas más Y volvemos al arco de la delantera De la espalda Y así ustedes van uniendo Hasta que llegan a la esquina Acá ya he terminado de unir todos los arcos Entonces lo único que faltaría es hacer La piña La piña en este color amarillo Luego lo unimos Al centro de las dos piñas de la espalda Y terminamos así la unión del costado Y luego ya terminan de tejer El lado que falta Para formar el cuadrado Acá una vez que unimos esta parte del costado Ven como queda la manga más ancha Con unos centímetros más hacia abajo Porque normalmente hubiéramos unido de esta parte Pero haciéndolo así Queda más ancha la manga Del otro lado Se comienza a tejer el granny La parte de abajo Luego comienza la unión con la espalda Ven Y lo unen antes de llegar a la esquina Y esta esquina se une solamente ya A la granny de la delantera Ya no al de la espalda Y terminan la unión acá Y luego terminan el granny hacia el otro lado Así ya quedó listo el bolero Cuando los 10 grannys están unidos Recuerden que en todos los boleros La unión se hace en la última hilera Ahora lo que falta es hacer este borde Que le hemos hecho un borde muy sencillo Para que destaque más la forma Y la flor que se forma en cada granny Para hacer el borde en este bolero Hemos hecho una hilera de punto red Y luego una hilera de medio punto con piquitos Entonces comenzamos con la parte de atrás Ustedes van dándole la vuelta Toda la parte de atrás Suben por el costado Cuello En la otra delantera Dan la vuelta Y terminan por la espalda Y terminan en la mitad de la espalda Donde se inició Luego Cada manga Se hace el borde por separado Pero es el mismo borde Para hacer la primera hilera De este borde Hemos hecho arcos de 5 cadenas Tomándolos como base En los arcos que quedan Al costado de los granny Pero en la esquina Para formarla Hemos hecho un arco completo En la misma esquina Para que se forme Y luego seguimos por el otro costado Las esquinas me refiero En las delanteras La parte de abajo De las dos delanteras Para que forme la esquina Imaginemos que esta es la parte De la espalda Donde vamos a iniciar este borde Entonces comenzamos con Un medio punto Y tejemos 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 Y lo enganchamos En el siguiente arco Formado del granny Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 Entonces ahora Volvemos a enganchar En el siguiente arco Ahora vamos a hacer 5 cadenas más 3, 4, 5 Y vamos a llegar Esta es la esquina De la delantera Entonces hacemos Un medio punto En el arco De la hilera anterior 1, 2, 3, 4, 5 Y volvemos a hacer Otro medio punto En el mismo arco Estamos hablando De la esquina De la delantera ¿Ven? Entonces así Se forma la esquina Y seguimos Tejiendo Las 5 cadenas 3, 4, 5 Basándonos En los arcos De los cuadrados ¿Ven? Entonces así Queda formada La esquina Una vez Que han dado Toda la vuelta Entonces llegan Donde hemos empezado Y Enganchamos Con un punto Deslizado Al primer medio punto Ahora Vamos a Volvemos a deslizar Dentro del arco ¿Ven? Entonces ya está Hemos deslizado Y vamos a Comenzar Con Un medio punto Dos Tres medios puntos Y hacemos Un piquito De tres cadenas Una Dos Y tres Luego Enganchamos Para formar El piquito Con un punto Deslizado Y volvemos A formar A tejer Tres medios puntos Una Dos Y tres Entonces Ahora Saltamos Al siguiente Arco Comenzamos De nuevo Con Tres medios puntos Una Dos Tres Una vez Que está Formado Esos tres Medios puntos Entonces Ahora Vamos a Formar El piquito Que también Es de tres Cadenas Una Dos Tres Formamos El piquito Con un punto Deslizado Y volvemos A terminar Con tres Medios puntos Una Dos Y tres Y así Siguen haciendo Ustedes Todo Elrededor Para el Bolero Mediano Hemos Hecho Dos Hileras De arco De cinco Cadenas Y después Ya Hemos Hecho Los medios Dos puntos Con los Piquitos Acá Ya Hemos Hecho Un Bolero Pequeño Y uno Mediano Ahora Si quieren Hacer Uno Grande Entonces Acuérdense Que Cada Gran Y Tiene Que Ser Hecho Hasta La Hilera 8 Si Ustedes Quieren Una Talla Intermedia Entonces Lo Que Hacen Es Medir La Espalda Y Dividir En Tres Y Entonces Así Saben Que Tamaño De Gran Y Tienen Que Hacer Porque Son Tres Gran Y Por Espalda O También Pueden Ustedes Tejer Con Este Mismo Hilo Pueden Tejer Con Crochet Más Delgado O Crochet Más Grueso Ustedes Tienen Que Ir Calculando Para Ver El Tamaño Que Necesitan Y Así Ya Queda Listo Este Bolero Que Como Ustedes Ven Es Muy Fácil De Hacer Y Podemos Hacerlo En Varias Tallas Nuestros Videos Tutoriales También Puedes Suscribirte A Nuestro Canal Y Visitar Nuestra Página Web Tejendoperu.com